La nueva perla del Manchester City que está puliendo Pep Guardiola se llama Rico Luis. Juega de lateral derecho y en el duelazo contra el Tottenham fue titular por delante de todo un Kyle Walker. Su irrupción ha sido tal que ya acumula 15 partidos esta temporada con el primer equipo. Incluso se convirtió en el jugador más joven en anotar para los Citizens en la Champions League con su gol al Sevilla en fase de grupos. Méritos de sobra que le han valido según cuenta el diario The Sun para ganarse un importante aumento de sueldo. Y es que el joven lateral pasará a ganar un 400% más con la bolsa que el City prepara para él. De los 6.000 dólares semanales que ingresa ahora pasará a recibir 30.000 con lo que al año se embolsará un total de 1.500.000 dólares. Sin embargo, ese gigantesco aumento de sueldo apenas lo convierte en el penúltimo mejor pagado del City. Y es que según las cifras del citado medio, Kevin De Bruyne y Erling Haaland, los dos mejor pagados de la entidad Blue por ese orden, solo necesitan un día de paga para ganar atención más del doble de lo que Rico Luis ganará en una semana. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para disfrutar de las mejores jugadas de la Premier League, lo más destacado de las chivas rayadas del Guadalajara y todas las novedades del mundo del deporte. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!